La ciprofloxacina es un medicamento de tipo antibiótico. Es una fluoroquinolona. Fármaco antibacteriano de amplio espectro. ¿Para qué sirve? Tratamiento de infecciones bacterianas. Como infección respiratoria. Neumonía. Enfermedad de legionario. Infecciones en pulmones. Y fiebre tifoidea. Enfermedades de transmisión sexual. Gonorrea. Granuloma inguinal. Chancro. Infecciones genitorinarias. Puretritis. Cistitis. Pielonefritis. Prostatitis. Infecciones del oído externo. Que se propaga a los huesos de la cara. Otitis media. Sinusitis. Diarrea infecciosa. Infección gastrointestinal. Enteritis. Infecciones de la piel y tejidos blandos. De los huesos. Infecciones osteoarticulares. Osteomielitis. Artritis séptica. Articulaciones. Articulaciones. Área del estómago y abdomen. Abscesos intraabdominales. Peritonitis. Infecciones sistémicas graves. Septicemia. Para tratar tularemia. La inhalación de ántrax o las plagas. En caso de ataque bioterrorista. Se debe tener precaución antes de usar el medicamento. Veamos. Este medicamento genera riesgo de tendinitis o que sufra una ruptura de tendón. También puede afectar su sistema nervioso o su cerebro. Precaución en caso de insuficiencia renal. Miastenia gravis. Edad avanzada. Alteraciones cardíacas. Fallo cardíaco. Infarto de miocardio. Bradicardia. Arritmia. Epilepsia. Antecedente de convulsiones. Dígale a su doctor si ha tenido un trasplante de riñón. Corazón o pulmón. Enfermedad renal. Trastorno de las articulaciones o tendones. Como artritis reumatoide. Tiene restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Durante el uso del medicamento se presentarán reacciones. Veamos. Puede causar dolor de estómago. Náuseas. Acidez. Vómito. Diarrea. Picazón vaginal o secreción. Piel pálida. Cansancio inusual. Somnolencia. Si experimenta algunos de los siguientes síntomas, llame a su médico inmediatamente. Diarrea intensa. Heces líquidas o con sangre. Fiebre. Calambres estomacales. Zarpullido. Purticaria. Picazón. Ties líquidas. ¡Dale. Ties líquidas o con sangre les diera. Gracias.